Los 4 mejores condones XL para una experiencia segura y cómoda. Los control preservativos XL son los mejores preservativos que he probado hasta ahora. Realmente se adaptan perfectamente a mi tamaño, y me brindan la seguridad que necesito durante las relaciones sexuales. Los recomiendo ampliamente ya que son de gran calidad, y vienen en una práctica presentación de 24 unidades. Además, son muy fáciles de usar y cuentan con una excelente lubricación. Si buscas un preservativo de calidad y con mayor tamaño, definitivamente debes probar los control preservativos XL. Son geniales. Probé los Durex preservativos originales Natural Plus, y la verdad es que estoy muy contenta con ellos. Son muy fáciles de colocar y se ajustan perfectamente, permitiendo disfrutar del sexo con total seguridad. Además, no me provocaron ninguna irritación o incomodidad, como si me había pasado con otros condones de marcas menos conocidas. La caja de 24 condones es una cantidad ideal para tener siempre a mano y, lo mejor de todo, es que son muy discretos y no se notan en absoluto durante el acto sexual. Sin duda, los recomiendo a cualquier persona que quiera tener relaciones íntimas seguras y placenteras. He probado los preservativos invisibles de Durex y debo decir que me han impresionado. Son increíblemente finos, lo que permite una mayor sensibilidad durante el sexo. Además, son muy cómodos de usar y no dejan ninguna sensación pegajosa e incómoda. La caja de 24 condones es perfecta y durará un tiempo. Es importante tener en cuenta que la seguridad es primordial durante el sexo, y estos preservativos son una excelente opción para mantenerse protegido, mientras se disfruta de una mayor sensibilidad. Lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que busque una experiencia sexual más natural y placentera. Los Durex preservativos sensitivos Real Fill sin látex son realmente una maravilla. Soy alérgico al látex y esto es un gran problema a la hora de elegir condones. Pero gracias a este modelo de Durex, puedo disfrutar del sexo de manera segura y sin preocupaciones. La sensación que proporcionan es muy natural, ni se siente que se está usando un condón. Además, me gusta que vienen en paquetes pequeños de 12 unidades, eso los hace muy prácticos para llevar en el bolsillo. Sin duda, recomiendo estos preservativos a cualquier persona que tenga alergia al látex o simplemente quiera probar algo diferente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.